Muy buenos días a todas y todos ustedes, señor jefe de gobierno de esta querida y entrañable Ciudad de México. Es un privilegio estar aquí con usted, con su equipo y particularmente con los medios de comunicación que hoy nos hacen el favor de estar presentando este evento de coordinación de una instrucción del señor presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, de cómo en el Infonavit podemos ayudar y tenemos claro un papel solidario que nos obliga ante la emergencia a actuar de manera corresponsables, bien coordinados. Por ello, desde el primer momento, con la prudencia que era requerida en el momento más sensible de una tragedia de esta naturaleza, de primero restaurar vidas, encontrar a las víctimas de este proceso de normalizar los procesos de abasto, el Infonavit desde el primer momento salió a la calle para que con un grupo de profesionales pudiéramos empezar a verificar un universo de 110 mil créditos vigentes, de los cuales le doy cuenta, señor jefe de gobierno, como usted lo sabe, ya hemos revisado tres mil novecientos, hacia esta semana mediados debemos de concluir más de seis mil, y de ese proceso de barrido de nuestra derecho a vida en la Ciudad de México, tenemos al día de hoy un reporte de 120 pérdidas de vivienda y 562 de este universo verificado en daño particular. Por ello, hoy es un privilegio de estar acá, no solo para dar cuenta de ello, sino de anunciar el conjunto de medidas que el Infonavit, en coordinación con el jefe de gobierno y las autoridades, que han establecido diecisiete puntos de la ciudad, en donde estaremos en coordinación cerca del personal de esta ciudad, para poder implementar las diferentes diez medidas que recientemente pudimos implementar con el apoyo del sector empresarial, el sector obrero y el sector gobierno, en nuestro consejo del mes de septiembre, que ocurrió miércoles pasado. En cada uno de estos diecisiete puntos de atención, tendremos la coordinación para atender a la gente, el jefe de gobierno y su personal, para que con ello podamos detectar a todos los derechohabientes acreditados del Infonavit con un crédito vigente, para poder apoyarlo en dos dimensiones. Las dimensiones ordinarias del programa normal, que tiene tres medidas de aseguramiento para daño total, para daño parcial y para el seguro de enseres domésticos. Y adicional a ello, con estas medidas que pudimos lograr el miércoles pasado, tenemos diferentes tipos de apoyo para poder enfrentar esta contingencia en la que se suman doce entidades federativas, doce derivadas no sólo de los sismos del siete y del día diecinueve, sino también de las extraordinarias acontecimientos meteorológicos meteorológicos de huracanes y tormentas tropicales, en donde están incluidos los estados de Veracruz y los cabos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, el Estado de México, la Ciudad de México, de las entidades afectadas en este atípico mes de septiembre. Estas medidas extraordinarias, de manera muy breve, son las siguientes. Primero, la movilidad habitacional y el uso de la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Esto quiere decir que los derechohabientes que hayan sufrido alguna contingencia puedan disponer del ahorro de la subcuenta de vivienda de inmediato para tener una solución habitacional que en estos momentos requieren sin costo financiero alguno. Segundo, el otorgamiento para aquellos que perdieron la vivienda de un segundo crédito inmediato de atención, es decir, caso por caso, para poder otorgar esta posibilidad en otra solución de vivienda según sea el caso. Tercero, el apoyo de pago en renta por seis meses entre tres y cinco mil pesos, determinando una tabla progresiva para ayudar más al que más lo necesita y además de acuerdo a la zona económica en la que viva. Yo hoy quiero recordarles que no solo nos enfocamos a la Ciudad de México, sino estas doce entidades federativas que de una o de otra manera han tenido un daño. También tenemos un crédito revolvente respecto a la subcuenta de vivienda para que puedan tener liquidez los afectados que hayan tenido daño en su vivienda, no un daño total, pero sí un daño parcial. Hemos implementado a su vez el crédito fuente para que independientemente de los trámites administrativos que cada acreditado seguirá para hacer valer su derecho en los seguros, podamos en lo inmediato darles un crédito de liquidez para que no tengan recursos hasta que termine ese proceso administrativo ante la aseguradora. Sexto, el seguro de daños para enseres menores de la vivienda, en promedio a nuestros acreditados le da diez mil pesos. Por la contingencia y lo relevante de los eventos, hemos decidido darles diez mil pesos adicionales para que sea el doble por la cantidad en la que estaban asegurados. En términos generales, las demás medidas son apoyos crediticios para diferentes realidades. Por ejemplo, aquel que perdió su vivienda, pero conserva su terreno, le vamos a otorgar un crédito que sea con a vi tu propia obra para que pueda edificar en su propio terreno la vivienda que ha perdido y vamos a mantener las líneas de precalificación preexistentes a estos lamentables acontecimientos con las que los derechohabientes ya contaban. Quisiera señalar, por último, que tenemos medidas fiscales específicas en las zonas afectadas para que las empresas, en el pago de sus obligaciones fiscales ante el Instituto, tengan una prórroga de hasta tres bimestres, según sea el caso de la afectación en cada región, para lo cual estableceremos los decretos correspondientes. Finalmente, quisiera remarcar que estas medidas es por seis meses. Seis meses a partir de los acontecimientos que se dieron y seis meses para poder identificar a través de nuestros canales normales, delegaciones, centros de atención, más brigadas Infonavit punto MX, que fue una aplicación electrónica que establecimos desde el primer momento, más la circulación de un camión, señor jefe de gobierno, que como usted sabe, tenemos recorriéndolo en coordinación con su equipo de trabajo, a quien les estamos muy agradecidos desde el primer minuto, tanto de la CEDUBI como de otras dependencias que usted instruyó, para que podamos dar atención en situ y barriendo nuestro padrón tendremos la responsabilidad en coordinación con ustedes de estar localizando y hablando con la gente para que caso por caso de las afectaciones les podamos aplicar las medidas correspondientes. Señor jefe de gobierno, señoras y señores, ante la tragedia y el ejemplo de la ciudadanía en su manifestación más sincera de solidaridad, las instituciones debemos de coordinarnos. Debemos de tener la claridad de que estos programas y estos beneficios especiales son para quien los necesita. Debemos evitar la duplicidad para que podemos apoyar más al que más lo necesita. Y en ese sentido yo celebro, y esa ha sido la instrucción del presidente Peña Nieto, que hoy estemos estrechamente vinculados con el gobierno que usted encabeza, nuestro reconocimiento, pero sobre todo nuestro compromiso. No solo estar junto con ustedes en estas dieciocho mesas que al día de hoy se han instalado, sino que nuestras herramientas tecnológicas se crucen, que tengamos la aspiración de transparentar los padrones para que cada mexicano sepa la solidaridad que tenemos con los que hoy más lo necesitan. El Infonavit está de pie y está listo para ayudar a sus derechohabientes, a sus trabajadores, particularmente en este caso, sin excepción de las dos entidades de manera muy estrecha y muy vinculada con el jefe de gobierno, Miguel Mancera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues parece que es un anuncio muy importante que se viene a sumar a lo que hemos venido refrendando. La Ciudad de México está en pie, la Ciudad de México está con una fuerza redoblada. No vamos a detenernos ante este gran reto, por el contrario, vamos a seguir en esta suma de acuerdos, en esta suma de tareas, y hoy, como habíamos comentado, como había anunciado también en buena parte en Infonavit, estamos concretando un trabajo muy importante con el señor director general, con David Penchina. Queremos agradecerle puntualmente por esto, porque sabemos que su equipo de trabajo, parte de su equipo de trabajo que hoy nos acompaña, a quienes le agradecemos la presencia, han estado trabajando muy fuerte para poder diseñar todos y cada uno de estos instrumentos que se colocan al servicio de la clase trabajadora. Me acompaña también nuestro líder del sindicato. Será un conducto muy importante para llevar estas buenas noticias a los trabajadores. Es un apoyo fundamental porque me parece que de todos y cada uno de estos programas podremos encontrar a las personas que van a poder aprovecharlo puntualmente. Desde la ayuda de la gente hasta aquello que sea la autoconstrucción, el poder dar material, como nos lo han pedido en la calle, es una realidad, no es algo que se le ocurra nada más a las áreas de gobierno, es una realidad que la gente lo pide. Hasta los créditos, y estamos hablando además de créditos que serán prácticamente inmediatos. Estamos hablando de una liquidez que estas aportaciones de los trabajadores hoy permiten colocarlas a su servicio. Nos da mucho gusto además que sea la Ciudad de México en donde pueda partir todo este trabajo nacional, como ya lo ha anunciado el director general. Nosotros vamos a estar trabajando, y esta es una suma bien importante en el esfuerzo, porque los módulos que tenemos hoy abiertos para atención a la ciudadanía, estos 18 módulos que hemos venido dando cuenta, ahora tendrán un espacio que se suma, un espacio al que le damos la bienvenida, que es el espacio Infonavit. Para todas las personas, para todos los trabajadores que nos están escuchando y que tendrán esta noticia, queremos decirles que hemos acordado con el señor director general que habrá personal de Infonavit atendiendo en estos módulos, pero también en los del INVI, donde hoy se está acudiendo a conocer la parte de ayuda de renta de la Ciudad de México, y en donde habrá una ayuda de renta también para los trabajadores. Entonces, es un anuncio muy importante, es un anuncio que se ha venido construyendo con una gran responsabilidad financiera, también con imaginación financiera, que es lo que necesitamos en este momento, echar mano de todos nuestros recursos para poder apoyar a la gente y apoyarla rápido. Y de la misma manera les anuncio que esta acción de Infonavit la estaremos subiendo a nuestra plataforma, a la plataforma CDMX, así lo hemos acordado con el señor director general. Así que yo quiero agradecer al gobierno de la república en esta tarea de suma de esfuerzos, a la secretaria Rosario Robles, por supuesto, y al señor director general, con quien hemos tenido una estrecha comunicación, lo mismo que con su equipo de trabajo, para poder concretar hoy este anuncio. Es una suma de acciones que es muy importante y que la verdad no es menor. Estamos hablando de diez diferentes acciones, de diez diferentes líneas de actuación que el Infonavit hoy está colocando, pues, a esto que es también parte del esfuerzo de los trabajadores. Hoy este esfuerzo de los trabajadores se suma a la reconstrucción, a esta tarea de redoblar el esfuerzo por quien más lo necesita. Reitero, la Ciudad de México está en pie, sus instituciones están funcionando, están trabajando, y tenemos a un gran equipo de hombres y mujeres que todos los días están buscando cómo sumamos más a esta tarea para hacerla efectiva. No queremos que haya repetición de otros escenarios. Hoy es una realidad distinta la que está viviendo la Ciudad de México. Y con este anuncio, además, una suma de esfuerzos a doce doce entidades de nuestro país, por lo que desde aquí enviamos esta buena noticia a cada uno de estos estados que también podrán utilizar el Infonavit. Muchísimas gracias, Infonavit, a todo su equipo de trabajo, y bueno, pues, pues manos a la obra, vamos a seguir trabajando en los dieciocho módulos de la Ciudad de México, personal de Infonavit, para poder explicarles a ustedes con detalle cada una de estas diferentes acciones en beneficio de toda la gente que hoy lo requiere tanto. Muchas gracias y muy buen día.